Señora Salva Morón. Sí, gracias, señor alcalde. Querría dirigirme a señor González con un ruego, porque entiendo exactamente, hemos hablado aquí de normativa, de ordenanza, que todos tenemos que cumplirlo, pero quería rogarle que la grúa, cuando lleva a cabo la retirada de algún vehículo, yo entiendo que, bueno, que se tienen que tener los efectos los menos posibles para también que el resto de vehículos o de vecinos que circulemos, pues no nos veamos en un atasco. Me explico puntualmente, en días pasados, puede ser el día y la hora concreto, a las dos menos cinco, estamos hablando de una hora muy puntual, donde hay salidas. Fernández de Iaga, en la calle Juan Júgan, actualmente, o hace poco, dos menos cinco aproximadamente, retirada, como digo, la grúa de un vehículo, pero claro, ahí tenemos salida de colegios, que hay varios en el entorno, y también es una calle que mucha gente viene, o muchos vecinos venimos del polígono, y es una hora justo de salida de trabajo. Es muy fácil, me refiero a que tú no puedes colapsar toda la plaza, todo el tramo de la calle, a la retirada que lleva 10, 15 o 20 minutos de la grúa. Sí, eso ocurrió el día 3 a las 13 y 55, día 3 de octubre a las 13 y 55. Además, justo a la altura entre la biblioteca y la tienda que está al lado de… Es muy sencillo, no solamente es rogarle, que evidentemente se tiene que retirar a ese vehículo, pero preveyendo lo mismo antes de entrar en esa calle, con que en la esquina simplemente de obispo para girar se nos dirigiera, por ejemplo, para la calle Calzada hubiésemos evitado ese colapso en el momento que tú entras ahí en la calle, Juan, Juan, ya no tienes nada que hacer, es solamente un ruego que cuando hay una retirada de un vehículo por parte de la grúa se tenga en cuenta el que no se pueda o el que el resto de vecinos tengamos las incomodidades que vayamos en nuestro vehículo. Es un ruego. Gracias. El ruego le movía la cabeza, sino porque no tarda 20 minutos en cargar un coche de la grúa. De todas formas, para que usted lo sepa, la retirada de vehículo solo es una sanción aplicable a un estacionamiento que se produce grave y tiene que ser cuando el vehículo esté estacionado grave. Es decir, no se puede retirar el vehículo si el vehículo no está incumpliendo. Si nosotros, por ejemplo, si la grúa no actúa en el in situ en el momento, por ejemplo, imagínese que aparcamos la grúa en la esquina, dejamos el tráfico y tal, y se lleva en el vehículo, la diferencia del servicio es que el policía ya no va dentro de la grúa. Entonces, una vez que la tuya sanciona y una vez que se comunica a la empresa que lleva el servicio, la grúa es la que va, se encarga, carga el coche y se lleva. Pero ya no hay una vigilancia, desconozco si en este día me informaré y se lo comunicaré, le conozco si en este día había un policía allí. Normalmente no tiene por qué verlo. ¿Por qué? Porque ya no va el policía en la grúa. De todas formas, se mirará el protocolo. No le preocupe porque la incidencia de retirar vehículos es uno cada mes, o dos cada mes. No creo que el tráfico antequera tenga el problema, pero bueno, es un apunte interesante que estudiaremos de la forma de intentar minimizar los efectos que se puedan provocar a la hora de retardo del tráfico. Muy bien, gracias. Figuiente, cuestión. Se lo agradezco. Sí, voy a continuar con el… Señor González, si me lo permite. Sí, sí. Todos los ciudadanos, bueno, sabemos, ¿no? O corríjame si me equivoco. Cuando tenemos que hacer algún tipo de reforma en nuestras viviendas y necesitamos de una Cuba, evidentemente hay un protocolo que se solicita. Una pregunta. La Cuba, es decir, siempre y cuando en una calle esté prohibido el estacionamiento, la Cuba no se puede colocar, ¿verdad? Esa es mi primera pregunta. No, ¿verdad? Bien, permítame, entonces, yo luego le paso como siempre hago y es norma mía, le voy a pasar luego la foto. Si me va a dar la razón ya, ya sabe de lo que le voy a decir. Conozco la situación, además ha salido en una red social, yo hablé con él, sí, en una Cuba que estaba tal y se puso un comentario de que no es verdad, se partió de unos preceptos que no son verdad. Para que lo sepan los ciudadanos, donde hay posibilidad de aparcar, normalmente la Cuba se pone en el sitio de aparcamiento. ¿Cuál es el problema? Si analizamos nuestro caso histórico, analizamos gran parte de las calles de Antequera, hay línea amarilla donde no se permite aparcar, ¿vale? Es verdad que esto es una casa donde, además, parece ser que se ha abierto una investigación, que había un ciudadano que había hecho una reforma en una casa cercana y había pedido una Cuba. Y se le denegó. Y el ciudadano ha leído un trato de favor porque es un miembro policial el que, teóricamente, estaba haciendo la obra, ¿vale? Se ha pedido la documentación, se está viendo la situación, el subinspector está informado y no hay un trato en el principio, es decir, no hay una cuestión que al policía se le favorezca porque es policía. Es decir, es que no se hace diferenciación de ese tipo, ¿vale? Le he pedido yo a él personalmente, le pedí su teléfono, hablé con él personalmente, le dije que me hiciera llegar la información de la solicitud que en su momento hizo, para qué tipo de obra, qué tipo de Cuba. Y es verdad que lo que hubo es un problema de que la empresa que ponía la Cuba tardó más de 24 horas en retirar la Cuba una vez que la Cuba estaba cargada. Que la obligatoriedad en estas calles es que una vez que se carga la Cuba de escombro, la Cuba tiene que ser retirada. Y en este caso la empresa no lo retiró. Al día siguiente se subsanó, se ha hablado con la policía, se ha verificado los permisos y estamos a pensar que el denunciante de este hecho, que el ciudadano denuncia un posible agravio comparativo, nos facilite la documentación para tomar las medidas oportunas. Pero no hay ningún trato de favor. Pero no se parte del precepto que yo lo que le dije a él, de que donde no se puede aparcar no se puede en Cuba. Porque entonces es que en ninguna de las calles de los barrios donde hay zona amarilla, imagínense, las paralelas a la calle San Pedro y demás, es que no podría haber Cuba en ningún lado. Donde se puede poner en una plaza de aparcamiento, se pone en la plaza de aparcamiento. Y donde no, tienen la obligatoriedad de retirarlo una vez que la Cuba está cargada. Normalmente, además, eso es que no está ni consciente el que hace la obra, es la empresa la que debe retirar. Está suficientemente contestada. Señora Morón, siguiente cuestión. Siguiente cuestión. Para la señora Jiménez, ¿querría dirigirme a ella? Con una pregunta y, bueno, en paralelo con un ruego. Yo creo que va a estar usted de acuerdo completamente conmigo que ante la organización de cualquier evento, y más si es de exterior, lo que tiene que prevalecer siempre es la seguridad del ciudadano, ¿no?, del vecino y de la vecina. Me estoy refiriendo al mercado medieval. Yo también doy por hecho que, evidentemente, el plan de evacuación estaría en marcha. Lo doy por hecho. Pero a veces, el entorno donde se puede llevar a cabo este evento puede ser el más adecuado, bueno, pues por lo que en sí lleva el evento, ¿no?, que sabemos dónde se llevó a cabo. Pero a veces, ese aforo, porque hubo un buen aforo de gente, de participación, que además yo me alegro, pero sí que hubo momentos en los que, digamos, que la circulación, ¿no?, de los vecinos y vecinas por un tramo concreto, es decir, a la entrada, ¿no?, donde se pusieron las rampas arquitectónicas, yo no quiero ni pensar si hubiese ocurrido algo, eso era un embudo por completo. Con esto me vengo a referir o le quiero plantear, señora Belén, que a veces, aunque ese entorno sea el más adecuado, pero no cabría la posibilidad de decir y del poderlo realizar o llevarlo a otra zona, aunque el entorno no sea el más adecuado. Pero sí, teniendo en cuenta que en momentos y en horas muy puntuales, por el foro que había máximo de gente o de ciudadanos y ciudadanas, aquello era un poco o bastante peligroso. Bueno, contestarle que efectivamente el plan de seguridad estaba lógicamente desarrollado, además por técnicos del ayuntamiento, y bueno, aquello era un espacio abierto, que precisamente no está acotado, entre otros motivos, por eso que está usted diciendo. Yo creo que si no se pone límite o no se coarta el acceso, es imposible regular eso en un espacio abierto, sea el que sea. Esto ocurre en el Festival de Blues, ocurre en la Noche Flamenca, y de hecho son los eventos en los que siempre hay más refuerzo de seguridad policial, porque es verdad que la previsión puede ser de que haya un agolpamiento de gente o que haya una masa de gente, pero también es verdad que evidentemente o se cambia el sitio, o eso no se puede controlar, pero cambiarlo el sitio, es trasladarlo a otro espacio abierto, que como no sea, no sé, el llano de la feria, por decirle algo, pues probablemente sea, si no muy difícil, por lo menos imposible de controlar. Exactamente, por eso se lo planteo, es el ruego, exactamente, a veces es tener en cuenta si se prevé ese foro de gente, como me pone usted el ejemplo del Festival del Blues y demás, es verdad, es decir, también, pero con el inconveniente en este caso, que estamos hablando del mercado medieval, donde la, digamos que la peculiaridad de los stands en los laterales, eso hacía o hace que la dificultad sea mayor que no, por ejemplo, para un festival de blues, por eso es robarle el que tengan en cuenta para cuando se tengan que organizar, no digo el mercado medieval, inclusive algo similar, en espacios más abiertos. Es el ruego que le hago. Vale, el ruego, todos los ruegos se atienden, pero yo, vamos a ver, la plaza de los escribanos, yo me alegre que haga eso, porque quiere decir que la felicitación a mi compañera Belén Jiménez es absoluta, porque aquello, como se solicitaba, reventar, lo cual es una alegría. Aquello tiene salida por el Alco de los Gigantes, tiene salida hacia la calle del Colegio, tiene salida por el callejón del Aire, y tiene salida por la torsera de Santa María, es decir, y esas cuatro salidas estaban expeditas, las cuatro, bueno, más la otra de la Alcazaba, era un espacio abierto, que es verdad que la gente se agolpa en el Arco de los Gigantes, pero bueno, es que el Arco de los Gigantes es una puerta que tiene las mismas medidas hace 500 años, o sea, eso ahí, eso no es una puerta de seguridad, ni una salida de emergencia, es el Arco de los Gigantes. Entonces, claro, que puede ser algo en un momento incómodo, pues sí, porque a cierta hora hay gente que trasiega, entra y sale, pero bueno, pero tampoco creo yo que tenemos que ser tan, no sé, pero bueno, se pondrá, pues a lo mejor, en determinadas horas, pues para el año que viene, pues algún dispositivo de protección civil que pueda regular la entrada, más, más, pero el sitio, el sitio es impagable, el sitio es espectacular para hacer eso, señora Promo, ¿vale? Totalmente de acuerdo, que es inmejorable, pero la seguridad del ciudadano tiene que prevalecer sobre el sitio inmejorable, y es cierto, y me lo tiene usted que reconocer, señor Barón, que en este trocito, aunque esté en la puerta del Gigante, sí, pero en ese trocito, si ocurre algo, ahí ya puede haber las cuatro salidas que usted está mencionando, que eso es peligroso simplemente, eso es real. Siguiente cuestión, se lo haremos ver al responsable de seguridad y de los planes de evacuación y emergencia de este ayuntamiento para que prevea para el año que viene esa eventualidad, ¿vale? O la posibilidad en otro lugar. Sí, sí, no, eso ya le digo que no, y además quiero que conste la estación secretaria, que no, venga, continúe. Nada más, gracias. Gracias. Y a usted. Señor Matas, García. Muchas gracias, señor alcalde. La pregunta va dirigida al señor Álvarez y es en relación, hemos tenido conocimiento y nos han remitido un ciudadano, el hecho de que hay una antena de telefonía móvil que supera con creces las microondas que se pueden recibir cercanas a la radiación que pueden recibir en un entorno de 100 metros donde hay aproximadamente hay bastante vivienda, vamos, hay 20 viviendas circundando esa antena. De hecho, le pasaré unas fotografías que no hace el ciudadano y que no ha hecho llegar, en concreto, la antena se encuentra situada en la calle Mesones. Señor Matas, señor Matas, un segundo, yo conozco perfectamente eso porque además yo me he comunicado con ese señor muchas veces. Tengo que decir que este ayuntamiento ha perdido una demanda con Telefónica, ha perdido una demanda a cuenta de esa antena de telefonía. Entonces, yo le informo que yo lo sé y se hizo la denuncia. Yo le informo de que se, vamos, aquí está la fotografía donde se ve que efectivamente cuando está fuera del rango la radiación el indicador marca OL y es verdad que, bueno, aquí están para que tomen la medida de lo posible si pueden tomar cartas en asuntos y hablar con la compañía de teléfonos que tiene la radiación, que tiene la antena, perdón, y en definitiva con ver de qué fórmula se puede solucionar el problema de esta antena y de los vecinos y de las casas que hay con Inglante. Bueno, como bien decía el alcalde, conocemos este tema porque es verdad que este ciudadano se ha puesto en contacto varias veces con nosotros, hace unos cuatro o cinco días que se puso en contacto conmigo por correo electrónico contentándome y de hecho pedía disculpas porque le hice una observación, le contesté el correo electrónico y ha tardado unos meses en volver a comunicarse conmigo a la propuesta o a la comunicación que le había hecho. Decir que sepa toda la ciudadanía que en tema de telecomunicaciones no somos competentes, que la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Málaga es la que es competente en estos asuntos. Nosotros no tenemos ningún problema, hemos hecho en alguna otra ocasión en dirigirnos a ello solicitándoselo. Nosotros sí es verdad que creo que a través de la obra si no hay algún expediente abierto o está en trámite por el tema de licencia de obra, de que sea obra legal, de que la situación sea a nivel municipal, obviamente estamos trabajando en ello, a nivel de competencia de telecomunicaciones pues no las tenemos, sí nos podemos dirigir a la Jefatura y hacerle ver la situación, pero nada más, no somos competentes. La siguiente pregunta es para el señor concejal de delegado de Urbanismo, señor Carmona, y es en referencia al aval del CITE. en el centro logístico. Por fin se ha cobrado ese aval, está pendiente de cobro, sé que se recuperó el aval, porque así usted me informó en varios plenos atrás, pero quedaba pendiente la posibilidad de rescatar el aval y efectivamente que el dinero entrase en este ayuntamiento. Yo he tratado de buscar en el presupuesto y no he podido ver el incremento de esa cuantía. Entonces, solicitar a ver en qué situación se encuentra, si el dinero está allá y si se van a acometer las obras para la adecuación de la depuradora. Muy bien. Las preguntas que imagino me trae usted hoy, espero por lo menos, me las sé todas porque son reiterativas y estoy esperando ahora la de la valla del Banco Santander que había puesto en el barrio del Carmen que, por cierto, se ha quitado esta semana. Gracias a sus preguntas y a nuestra reivindicación de que así me hicieran. Con respecto al dinero que usted dice que hemos conseguido incautar del aval del Grupo Vera, no recuerdo exactamente la cantidad, si es 570.000 euros, exactamente, es una cantidad importante que sí le digo que no es suficiente para todas las obras que habría que hacer allí porque el estado del parque, del centro logístico está en un estado deplorable por culpa de la empresa en Vera que haría mucho dinero en otra época y ahora pues ha dejado en la estacada allí a todos los que están. Nosotros tenemos ingresado ese dinero desde hace cuatro meses, tres meses y en los presupuestos está, son los 570.000 euros y lo único que estábamos esperando que jurídicamente los servicios jurídicos nos acreditaran de alguna manera que ese dinero se pudiera emplear ya, que estamos fuera ya del plazo de alegaciones posteriores que pudiera reclamar Vera para que no nos pudieran reclamar ese dinero. Estamos ya viendo las obras que vamos a realizar, está claro que algunas se podrán hacer y otras no, pero es muy importante, muy importante destinar ese dinero lo más rápido posible para dar otra sensación de mantenimiento por lo menos y ataluzar algunas zonas que están en un estado pues lamentable y nosotros no tenemos otra cosa que hacer que conseguir el aval, ya lo hemos ingresado, hacer obras de mantenimiento por todo el importe de ese aval que haremos en los próximos meses y en cuarto lugar reclamar daños y perjuicios a la empresa que ha dejado el estado del parque como está. La cuantía de ese aval la entiendo que va destinada única y exclusivamente y además estará consignada presupuestariamente a las obras de la depuradora. Depuradora no, no depuradora no, nosotros no hemos, ojalá fuera la depuradora el único problema allí, nosotros la depuradora según tenemos estudiado puede costar más o menos ponerla en marcha pero no tanto dinero. No, no, el dinero es para todas las obras que haya que hacer allí, tanto de mantenimiento como de arreglo de algunos firmes en el caso de que pudieran arreglarse todas las zonas como digo, de ataluzar en una zona en la que se ha ido una parte del pavimento, en que hay un firme bastante inestable, el tema de la iluminación, el tema de la comitidad de agua, el tema de la comitidad de luz, como usted son muchas cosas y no tanto el dinero, aunque 570.000 euros en dinero, no me cabe duda, pero las obras y el estado en el que ha dejado la empresa, que ha dejado, como digo, pues el parque tecnológico ha sacado todo el dinero que ha podido o no y allí pues ha dejado el parque sin mantenimiento ninguno y el problema es que ni siquiera se puede constituir una comunidad de propietarios porque los propietarios actualmente de las naves que tienen allí empresas muy importantes desde el punto de vista comercial, logístico o empresarial, estamos hablando de que algunas de ellas pues si fueran las empresas, digamos, de esa comunidad de propietarios tienen el miedo de que fueran a las que le tuviéramos que reclamar en el caso de una insolvencia de la empresa propietaria de aquellos terrenos, con lo cual no es un tema sencillo, nosotros estamos intentando eso, por supuesto, que no les afecte a ellos encima de que han invertido en empleo en nuestra ciudad, pero jurídicamente no vamos a perder esta batalla porque creo que va muy bien causada. Entonces, la depuradora se va a poner en marcha. Vamos a ver, la opción, como ha dicho el señor Cárdenas, no está el dinero ingresado, pero hasta ahora mismo retenido, porque hasta en cuanto no termine el plazo de reclamaciones que ellos han hecho legitimadamente para ver si recuperan los avales, pues los abogados de la empresa están trabajando igual que obviamente, pero nosotros creemos que vamos a ganar, creo, porque es evidente, ¿no?, el incumplimiento de lo que se ha hecho. Y lo que vamos a hacer en el momento que los plazos terminen y podamos incorporar, pues haremos una modificación presupuestaria de generación de crédito y se ingresará. Y el dinero, como dice el señor Carmona, pues yo lo que quiero es que vaya a mejorar sustancialmente el centro logístico, pero fundamentalmente en una obra que entiendo que va a ser lo que pretendemos que es acometer una obra con agua del Torcal, lo cual le va a venir agua del Torcal estupendamente, y llevarla acometida de agua al centro logístico que no existe. Todas las naves industriales ahora mismo están con agua de obra, pero que usted se dé cuenta de la barbaridad. Entonces, hacer una canalización desde la acometida hacia el centro logístico y eso le va a venir muy, 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 muy bien agua del Torcal porque va a ser dinero en obra que va a asumir la empresa y va a mejorar obviamente, pues su actividad y su economía, su liquidez. Entonces, la depuradora no hay previsión de que se... Sí, sí, también, también, también. Vamos, todo lo que dé los 570.000 euros. Es decir, nos vamos a arreglar la depuradora y vamos a dejar a mitad la acometida. Bien, vamos a ver. No lo digo porque uno de los principales problemas que había allí además de la acometida es en la depuración de los aguas y en ese sentido pues era por lo que esta parte siempre ha instado en la recuperación de la barba que entendemos que revierte positivamente en el entorno. Yo espero hacer las dos cosas. ¿Vale? Venga, siguiente cuestión. Sí, la siguiente cuestión es, como usted ya se ha adelantado, efectivamente, el cartel de la entidad financiera ha sido retirado esta semana o esto a último de la semana pasada por lo menos hemos cumplido toda nuestra parte y hemos conseguido retirar de uno de los barrios históricos de nuestra ciudad un cartel de una entidad financiera que de definitiva no venía a sumar sino a restar en el entorno en el que se encontraba. Y la siguiente pregunta es que, como ya se ha quitado el cartel de la entidad financiera, en ese mismo barrio histórico se encuentran varios postres de luz de madera que se pusieron de manifiesto en el último pleno que se instala a la compañía eléctrica para que buscara la fórmula para quitar estos postres de madera del tendío eléctrico saber que qué actuaciones se han llevado a cabo al efecto por parte de Suárez. Bueno, más bien esto era tema del servicio de electricidad lo que pasa es que, como lo contestó el señor Carmona, bueno, no quisimos. Sí es verdad que la situación que exponía en el último pleno es así, lo que pasa es que es verdad que los cables son tanto de Sevilla de la Endesa como de Telefónica y el ayuntamiento no puede instar como puede, en principio no es el conducto reglamentario el del ayuntamiento llamar a la compañía, puede, como se ha hecho, instar, pero la comunicación la tiene que hacer el propietario, igualmente, el propietario es el que llama para que se retire los cables para, normalmente, es un derribo de una obra para hacer una obra, dejarlo en solar, levantar la estructura, cerramiento, terminar la obra, una vez que se termine el propio usuario, porque, claro, el ayuntamiento no puede instar a poner, o sea, no puede llamar para poner en una propiedad privada el cableado, en ningún caso, ninguno de los cables es de propiedad municipal, si nos pondremos en contacto, ya no hemos puesto contacto con las compañías, pero, obviamente, es el propietario el que tiene que llamar para solicitarlo, y, sí decir que también lo único que teníamos nosotros competencia ahí era el punto de luz que se retiró para la misma obra que ya sea esta misma semana nos llegó la orden por petición del mismo propietario también y ya sea el punto de luz ya se ha instalado, estamos a despensar de que el propietario ya tenga la resolución y lo solicite a la compañía tanto sevillana como telefónica, de todas formas, nosotros, como ya te digo, estamos en el tema, pero, claro, ni las compañías son eficaces ni ágiles y el vecino tampoco lo había solicitado. Muy bien, gracias. Siguiente. Se ha puesto manifiesto también en alguna ocasión el problema de la vegetación existente en, al final de Cuesta Barbacana hay una casa antigua aquí, dando a la izquierda que es la calle El Río, aquí entra a la izquierda, donde... ¿En la esquina de calle El Río con Cuesta Barbacana? Exactamente, la vegetación existente en aquella zona que la verdad que es peligroso para la seguridad de los viandantes en alguna ocasión y la verdad que desde aquí se tomen las medidas necesarias para que esa situación deje de producirse en ese edificio. Eso se lo pido a usted como... Ese tema se ha tratado en este pleno varias veces. Estamos intentando solucionar como ya se han solucionado otros de otras casas. Que no lo voy a decir, pero ya se han solucionado. Pero ese solucionarlo también. Pero, las cosas son complicadas. Muchísimas gracias. Señor Mayo. Muchas gracias, señor alcalde. No voy a hacer preguntas.